Señores, nosotros hicimos una denuncia aquí, nosotros primero llamamos por teléfono porque teníamos la denuncia y esto lo voy a hacer para que ustedes vean cómo es que nosotros funcionamos. Nosotros funcionamos que cuando llega una denuncia, nosotros la confirmamos porque en más de dos años, ya haciendo en esta plataforma, nosotros tenemos mucha gente dentro de Cuba que están ahí y que nos ayudan y que nos dicen yo estoy contento, yo estoy feliz con que tú me preguntes y yo confirmo. Y según el lugar donde sea, nosotros mandamos y decimos averíguame esto. ¿Quién es esta persona? ¿Cómo es? Sin decirle lo que nos han dado a nosotros, compartimentando y cruzando información. Nosotros decimos mira me llegó esto, pero eso lo vemos George y yo. De hecho hay un grupo de producción y no se monta ahí hasta que no está verificado. Eso muchas cosas lo vemos en interno, ¿verdad? Entonces nosotros decimos mire, llegó esto, ok, vamos a empezar a verificar. Y nosotros verificamos a la gente según la zona donde es porque la denuncia siempre pregunto ¿dónde es? Y mándame todos los datos que tú tengas. Eso yo lo confirmo con gente que ya tenemos dentro de Cuba, que son activistas, que son luchadores por la libertad, que son colaboradores del programa, que son libertarios, que son seguidores, que son patriotas anónimos, que no dan la cara y que son clandestinos, pero están ahí. Y están en todos los lugares. Tenemos la policía, tenemos en la FARC, tenemos la seguridad del Estado, tenemos en la SIN, tenemos en el DTI, esos son instituciones. Tenemos en el Ministerio de Educación, de Salud, tenemos en el ICR, tenemos en todos los lugares. Porque estos videos entran y calan en todos los lugares. Y porque decimos la verdad y la gente se siente identificado. Por eso somos tan certeros, porque no nos vamos con la podría. Y José Alberto Melián Bray, luego del video que nosotros hicimos, que nosotros lo llamamos por teléfono, cuando él nos dijo, yo no tengo que ver con eso, eso es mentira, le dimos el beneficio de la duda. Colgando con él, entró una llamada y la llamada dijo exactamente lo que habíamos verificado con tres personas más. Ya no había beneficio, y además dio su nombre. Pues yo soy el guía y él me conoce. Ya no había más beneficio de la duda, ya está aprobado. Yo no puedo pecar de omisión, se llama así, pecado de omisión. Si tú conoces algo y está mal, tienes que decirlo. Y más si es contra la tiranía. O más si es alguien que está colaborando con la tiranía. Por interés personal, por mediocre, por inmoral, por debilidad de carácter, por lo que sea, pero está colaborando. Y si no quedó claro en el video, lo vamos a dejar claro ahora. Ahora, él cometió el error de subir a sus redes, parece que por la presión que recibió con el video, y hacer un video larguísimo, con tremenda muela y tremenda lloradera. Pero esta es la parte, digamos, que yo quiero responder. Póntela ahí, Manny. Se metió en mi perfil, cogió mi número, cogió foto mía, se la mandó a Milanes acusando a mamillos chivatón. Para ti, Milanes, chivatón es la resingada de tu madre. Comunista es la resingada de tu padre. ¿Me entendiste? Disculpen las palabras, pero ya estoy exaltado, porque fíjate que yo me quedé tranquilo. Yo he visto el video y me quedé tranquilo. Porque no tengo nada que ver con eso, pero ya me están llamando mis familiares preocupados. ¿Me entiendes? Y no tengo miedo. Mis familiares que están preocupados por si a mí me pasa algo. ¿Me entiendes? Y a mí no me va a pasar nada, porque yo no soy chivatón de ninguna parte. Eso fue que tú te dejaste coger el programa tuyo. Ya, pues quédate ahí, para ahí. La respuesta, José, de mi difunta madre, la Santa América, te la voy a dar un día cuando estemos de frente. Esa no es por redes, porque esa por redes no aplica. Ahora te voy a responder lo de chivatón o no. Ábreme el expediente ahí, George. Tírame lo que viene atrás. Tu mujer, que se llama Maite, no es de Villamariz. Es de Ciena de Abú y es del DTI. Tú andas con la moto de ella. El barrio entero sabe que tú eres chiva. El barrio entero. Te voy a poner tu casa. Te voy a poner lo que sabe todo el mundo en tu barrio. Usted es tan inmoral. Mire, usted vive en el edificio E86, apartamento 7 de la zona 10. En la zona 10 que tú vives. Y tú ahí mismo en Alamar te vas con la gente del DTI, vestido de civil, para ser el oficial encubierto. Tú no eres oficial. Tú eres FH, como le dicen a los chivatones, como tú. Tú, funcionario honorario. Eso es lo que tú eres. A lo mejor te da un carnecito. A lo mejor ni eso. Porque tú eres inmoral, tan inmoral, que el barrio entero sabe que tu mujer, después de estar con medio barrio, todavía estando contigo, cuando te mandan la motico a salir, allá arriba se cuela cuánto hombre aparece del DTI o de la cuadra. Y el chiste del barrio, que tú lo sabes, porque tú eres un tarrúa conveniencia. El chiste del barrio es pararse, sentarse abajo de tu apartamento, a escuchar como tu mujer grita. Porque ella está gritona. No te respeta ni traicionándote. No es tan siquiera ni cuidadosa cuando te traiciona. Todo lo que estoy diciendo me lo dijeron los edificios alrededor de su casa. Que vieron el video y así mismo es, Milanes. Es perro chivaton. Nadie lo puede ver en el barrio. La gente lo saluda y lo saluda, pero nadie se puede meter en problemas. Eso que él habla es que alguien en el edificio, yo no sé quién, metió un cartel de Patria y Vida y bajó él en persona. Él, él en persona bajó, borró el cartel y puso yo soy Fidel, o tú y yo somos Fidel. Una chivatería de esas, un acto comunista de eso. Pero al momento estaba lleno de moticos, el DTI y eso ahí afuera. Y hasta se llevaron presos a quien puso el cartel. Y va a decir a mí que eso no es chivatones. Y va a decir a mí que no es chivatones ser un informante de lo que hacen los negocios en Alamar. Para meterle un tumbe, para venderlo, para decomisar, para venderlo por la izquierda. Porque es delincuente. Mira la foto de tu loja, que no es mazón, es caballero de la luz. Porque tú no eres mazón, tú eres caballero de la luz. Mira una foto de tu loja por dentro. Se llama loja Hijos del Trabajo Número 1. Y como lo que lleva la chivatonería, yo voy a hablar ahora con el señor Vladimir Calderón Frías. Miembro, sí, miembro de la Junta Nacional del Partido Republicano de Cuba. Que es mazón, es maestro mazón y gran inspector general de la orden grado 33. Caballero de la luz, de profesión arquitecto, exiliado político cubano y residente permanente de la República de Paraguay. Ciudad de Asunción, que vive fuera de Cuba ya hace nueve años. Pero claro, como es mazón y como es caballero de la luz, pues nos va a orientar cómo se puede denunciar estos casos. Una persona que mancha los principios, el prestigio de una institución como los caballeros de la luz. Vamos a llamarlo. Sí, Vladimir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cómo te hagan, señor Milanes? Muy bien, muy bien. Oye, primero, bueno, gracias por todo lo que has hecho, por la libertad de Cuba y gracias por aceptar esta llamada para que nos ilustres un poco qué es lo que se puede hacer. ¿Cómo yo, que no soy miembro, no soy mazón ni soy caballero de la luz, cómo yo puedo hacer una denuncia, en este caso a la orden de los caballeros de la luz, sobre el comportamiento inmoral traidor a la patria de este señor Desbreyes? Usted da la queja, en este caso, a la gran logia de los caballeros de la luz que están con su lado y prado, porque existe, está dividida en dos partes, esta orden se dividió en dos partes debido a reminiscencia de discriminación racial. Están los caballeros con ese de la luz y están los caballeros sin ese de la luz. Una radica en infante y clavel, que es la de los caballeros, y la otra radica en consulado y prado. Es el mismo caso de los caballeros, están los caballeros unidos. ¿Pero por qué? ¿Porque una están los blancos y otra los negros? No, 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 eso fue antes del 59. Seguieron reminiscencias discriminatorias, usted sabe que aquellos tiempos eran de mucha reminiscencia y peso discriminatorio racial, y se dividieron. Pero no es el caso ahora, se dieron divididas, pero no es el caso ahora, ellos no han decidido nunca unirse. Pero no han decidido unirse porque al gobierno le conviene que se mantengan separadas, va a tener mucho más control sobre, o sea, el régimen, el régimen dictatorial le conviene que ser separadas. ¿Ya me entendió? Lógicamente. Bueno, lo que pasa es que el antídoto a eso, a esa represión y a ese adoctrinamiento, bueno, es la moral de los caballeros de la luz reales y de los mazones reales que no se presten para eso. Ya sea que se pongan, no sé, ahí no se puede pedir una licencia, o se puede uno salir, o se puede poner en protesta. O sea, ¿cómo puede uno, así como usted, que cuando se sintió mal, se fue? ¿Qué ha pasado con la gente que siente que eso está mal dentro de la institución? Bueno, 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 mi hermano, nosotros hemos hecho varias denuncias a nivel, o sea, a nivel institucional, para terminar, ¿no? Por ejemplo, hace poco se mandó un escrito a la gran logia que abogaba, o sea, que persuadía a la gran logia de Cuba, por un ejemplo, por la atención a los presos políticos, o sea, a los hermanos en desgracia, que sean presos políticos, sean los que sean, o sea, pero en este caso a los presos políticos por el 11 de julio, y no hubo respuesta. El problema es que ellos no le dan, o sea, no le dan paso a eso, e incluso hermanos que están en condiciones difíciles, el caso de hermanos que tienen, que están presos bajo los sucesos del 11 de julio, y su esposa, y los hijos, en un caso, o sea, en un caso que son cuatro hijos, lo tienen repartido por toda la cuadra, porque la familia no lo quiere apoyar. Entonces, ahí es donde se da cuenta, lamentablemente, la división y la fracción familiar y social que ha creado este régimen dentro de toda la población cubana, y la población cubana ha contenido el miedo que genera este tipo de control, y entonces, ahí tenemos el resultado, no hay, no hay una voluntad, o no hay una intención de sobreponer el miedo y deshacerse de esas cadenas. Ya me he entendido, mi hermano. No, no, está muy bien. Oye, muchísimas gracias, Blasemir, por responder esta llamada y por alumbrarnos como eso. Es lamentable que ahora, porque esto es lo importante de lo que estamos hablando, ya que si este chivatón o no, ya el barrio lo sabe. Él mismo ahora no sabe qué hacer, si salir a la calle o no, porque todo el que lo mira ahí en Alamar entero, en todas las zonas de Alamar, lo están mirando y le dicen, chino, tú eres chiva y tú lo sabes, pero ya eso es la condena social, ¿verdad?, por su comportamiento. Pero si institucionalmente está tan penetrado que no le va a pasar nada, bueno, pues tendrá la vergüenza de los verdaderos caballeros de la luz que no querrán ser hermano de él o que no querrán juntarse con él o que de alguna forma le harán algún repudio, aunque no sea institucional. Yo estoy seguro de eso, porque sí estoy seguro que, aunque hay mucho miedo, quedan muchos cubanos buenos también y muchos cubanos honorables y muchos cubanos sensatos y con una moral alta. Claro, 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 claro. Por lo menos a nosotros nos queda, los que enfrentamos de manera frontal a la dictadura, nos queda esa denuncia social, esa denuncia social que da una repercusión social y un desprecio en tal sentido a personas como esta, que generalmente generan una familia descompuesta. Claro, es todo lo contrario a lo que promueve la institución, es todo lo contrario a lo que promueve la institución. Es el anticaballero de la luz, es el caballero de la oscuridad, no de la luz. Vladimir, podemos tener la palabra de mazones como usted, que tiene un alto grado dentro de la institución, al menos, digamos, grado de preparación, ¿verdad? ¿Podemos tener la palabra suya que en una Cuba libre todo eso se va a depurar dentro de una institución en libertad? No, mi hermano, tiene que depurarse. Los preceptos, los preceptos de las instituciones cuaternales es el desarrollo moral y el progreso social de la humanidad. Cuba está secuestrada en todos los sentidos. El tirano y asesino Fidel Castro creó un control ciudadano y civil en tal sentido que ha doblegado las funciones de las instituciones. Pero quedan los hombres, las instituciones no son malas, las instituciones están bien creadas, los hombres son la clave. Los hombres que la componen son las personas que tienen que dar el paso, que tienen que dar la respuesta a lo mal hecho, a lo injusto. Ya me entendió, a la explotación, a la esclavitud social, y no lo han hecho hasta ahora. Y eso es hora de que lo hagan. Las instituciones tienen que librarse de todas esas cadenas, no se pueden someter por minucias dictatoriales en este sentido de control de la dictadura. Ese es el problema. Así es, así es. Bueno, Vladimir, muchísimas gracias por aceptar la llamada y por explicarnos todo esto. Yo al menos lo tengo mucho más claro que cuando te llamé. Gracias. No, no, gracias a usted por un gusto, por servirle, por la lucha y la libertad de Cuba. Un placer. Bueno, señores, ahí lo tenemos. Conclusión de esto, porque este chino es un chiva más, un chivatón más de los que hay, bastante corriente, bastante nada de orilla, no tiene ni grado, es de esto, de esquinita. Todo a la mal lo sabe, el video es viral, el video es viral. Todo el mundo sabe que él es chivatón, todo el mundo sabe que la mujer es infiel, todo el mundo sabe que tiene que andar con la motico de la mujer. A ver, los ahijados que me llamaron, que me escribieron, a todos les dije lo mismo. Pero Manuel, él también te ve, pero si a mí me ve Díaz Canel, ¿qué importa que me vea el chivatón este? Si a mí me ve la seguridad del Estado, los trinca, el DTI, el otro, el delegado de Minín, Suárez de Villa, el de la Isla de Pino, que a él lo cogimos. Si no ve los represores, no ve los chivatones, ¿por qué no nos puede ver el chino este José Alberto no sé qué? ¿Por qué no? Que nos vea, pero eso no le quita que lo está haciendo mal. Y que tiene que corregirlo. Y si su reacción es salir y hacer un video, y en el video salir a decir boberías ahí, negar lo que todo el mundo sabe en su cuadra, pues entonces, nada, la reacción nuestra es enfatizar. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que este señor ande por ahí con un anillo que representa una institución, que la institución promueve unos valores que él no tiene, ni él practica. Entonces hoy hemos tenido aquí toda una clase con un maestro mazón y también caballero de la luz, que nos deja claro que esas instituciones fraternales van a tener que depurarse primero, para después cumplir un rol en la sociedad, en una Cuba libre, porque el rol que puede cumplir es los preceptos que promueve, no los antipreceptos que le han metido en 64 años de tiranía. Y eso es válido para todos, eso es válido para evacuar, eso es válido. Todas esas instituciones fraternales tendrán que depurarse, hay que limpiar la casa, drenar el pantano, sacar a todos estos chivas, porque se van a quedar hasta piñados, y se van a activar cuando empecemos a limpiar a la tiranía, y a meter gente presa, y a hacer todo lo que hay que hacer en Cuba. Se van a activar, y van a hacer activismo por el comunismo, y van a tener estructura, porque ya la tienen creada, todo eso son logias, relaciones, manos, logística, todo eso ellos lo tienen hoy, aunque esté reprimido, pero mañana en libertad lo organizan más, y con billetes se hacen más fuertes. Así que esas instituciones tienen, o deben, deben garantizarle a la sociedad que se van a depurar, porque hoy son nidos de rata, lamentándolo mucho. Si una persona como esta, es caballero de la luz, y no lo expulsan, pues los caballeros de la luz promueven a un delincuente inmoral, tarru, chivatón, ladrón, como este. A mí me llamaron hasta varias mujeres que son mujeres de él, por ahí, por el mundo. No, ese es mi marido. Ah, bueno, pues pregúntale a fulana, parece que es tu compadre. Imagínese usted, escríbeme a mí. Pero bueno, entonces, ¿eso es lo que promueven los caballeros de la luz? Eso es tapar el sol con un dedo. Y que nada, estaremos a la expectativa de lo que pasa en esta logia. Esto es lo que ustedes promueven, a este señor no van a reaccionar ustedes cuando tienen un individuo así, parte de su logia. Ustedes dirán la última palabra, ustedes sabrán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!